qué tal amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a julio tapia recetas para tu negocio hoy te traigo dos panques deliciosos de fresa con pasas quedan buenísimos la verdad que para negocio están fenomenales una inversión muy poca yo creo que ni 80 pesos le metemos a esta receta la base que le ponemos en la parte de arriba es el glacé que ya compramos así en las tiendas de repostería en serio tienes que hacerla para negocio la verdad está delicioso esponjoso súper suavecito y lo mejor es que es un pan húmedo que queda riquísimo para tomar con leche café o por qué no incluso un buen vaso de chocolate así es que vámonos a ver este paso a paso rapidísimo bueno para esta receta vamos a estar ocupando cuatro tazas de harina recuerda que mis tazas me dan un promedio de peso de 120 gramos por taza recuerden que los panques todos tienen medidas diferentes así es que tenemos que seguir la medida de esta receta que yo les estoy dando que son cuatro tazas serían 480 gramos aquí mismo vamos a colocar 120 gramos de azúcar vamos a colocar una pizca de sal nada más para resaltar el sabor y el ingrediente que nos va a dar el sabor en esta receta es un sobre para preparar agua fresca sabor fresa se lo vamos a colocar aquí también con el batidor vamos a mezclar los ingredientes de polvo o en polvo así y ahora vamos a colocar polvo de hornear o royal vamos a colocar dos cucharadas así razaditas ok que son aproximadamente 20 gramos y vamos a ocupar la punta de una cuchara de bicarbonato esto es para que nos ayude todavía un poco más al esponjado ok si se dan cuenta es como la tercera parte de una cucharada son cucharadas soperas yo la que yo utilizo ok volvemos a dar una mezclada y ahora si vienen los ingredientes húmedos ok yo aquí tengo 300 mililitros de agua 250 mililitros de aceite y tres huevos bueno pues entonces vamos a ir colocando ahorita ya el aceite por junto el agua y los tres huevos ok yo no coloco vainilla yo no coloco saborizante de nada porque el sobre me va a dar el sabor lo que les quiero comentar si ustedes no siguen la los pasos que les digo de revolver el polvo de hornear y dicen se lo voy a poner aquí ya no les va a quedar igual así es que tengan cuidado con eso ok el sobre nos proporciona también un poco de dulzor no crean que porque el sobre rinde para dos litros nos va a quedar muy dulce no en el pan se rige por otras medidas así es que no tengan miedo si quieren más recetas con estos sobres para preparar agua fresca me gustaría que me dejaras en un comentario sabes que julio queremos más panes como lo estás haciendo con esos sobres porque yo sé trabajar muchas recetas con este tipo de formulario esta pues este seguimiento verdad con esos sobrecitos así es que bueno aquí voy a batir aproximadamente por unos dos minutos para que se integre muy bien ahora que ya hemos integrado yo tengo esta lengüeta que me va ayudar para raspar hasta la parte de abajo así es que voy a continuar y regreso ahora sí voy a retirar nuestro batidor y con esta vamos a mover para que vean cómo nos queda ok recuerda que nos tiene que quedar un poco espesito mira porque lo que lleva en la parte de arriba no se nos debe de hundir ok así es que vamos a reservarlo porque voy a traer algo vamos a colocarle un buen puñado y medio más o menos de pasitas y ahora sí nos pasamos a revisar los moldes bueno pues entonces nosotros por ejemplo aquí tenemos ya nuestro 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 molde yo lo que hago es normalmente lo pongo de esta manera saco una tira para que me entiendan miren ok lo abarca perfectamente igual también lo podemos sacar de esta otra manera simplemente yo lo que hago es marcar de esta manera y sacar más o menos un rectángulo uno de los costados yo no los cubro ahorita lo van a ver normalmente saco dos y aquí pero yo lo que quería era que vieran más o menos el ángulo que ellos como porque yo no cubro estos costados así es que voy a eliminar un pedacito de aquí ok ya entrando perfectamente en el papelito es que lo tengo listo para cada molde porque muchas de las veces no conseguimos los capacillos para aquí y son mejor que lleve su papel porque ya lo podemos entregar a la persona ya sea que lo envolvemos o de la manera que lo hagamos así es que voy a cortar el otro para este también francamente una medida exacta no tengo yo pongo mi molde y hago el corte como ya bien entonces ya que tenemos cortados nuestros papelitos lo que vamos a hacer es que con aerosol mojamos tanto la parte de abajo como la parte de las orillas colocamos el papel como les repito yo no cubro esta parte aquí simplemente las partes de los laterales y hago que se pegue obviamente bien bien mi papel como lo están viendo aquí que no nos quede ninguna burbuja para que no vaya a entrar el líquido del pan que aunque ahí está de esta manera nos viene quedando voy a hacer lo mismo voy a repetir un proceso con el otro si tú gustas cubrir esta área de aquí solamente es cortar una tira lo cubres aquí y aquí pero yo realmente no no lo veo necesario así lo trabajo perfectamente coloco un poco más sobre el papel ya puesto y aquí tengo mi mezcla de otra manera lo que puedes hacer es engrasar tu recipiente y no pasa nada ok recuerda la el nivel de los panques tiene que ser tres cuartas partes del molde bueno pues aquí ya hemos puesto la cantidad le voy a dar estos golpes para que se nos asiente perfectamente y vamos a hacer esto como lo hacemos con el cortadillo ok aquí tenemos el primero yo en este caso todo lo hago de fresa si tú quieres colocar de otro sabor la mermelada es tu elección o igual puedes cambiar el sabor del sobre y el sabor de la mermelada y haces otro sabor y así tú mismo ok en este caso ya lo tengo listo siempre persino mi trabajo para encomendarse lo dios y maría santísima que nos quede muy bien se va al horno 200 grados precalentado 20 minutos antes un total de 35 a 40 minutos regresamos bueno amigos pues ya lo sacamos de nuestro horno y te comento que me tardó exactamente 50 minutos yo calculaba entre 40 a 45 pero me duró 50 minutos a 200 grados te comento la parte de arriba lo que le colocamos es un glase lo que se le puso rojo porque mucha gente me ha preguntado que es lo que le coloco a varios panes aunque yo les explico este glase te lo venden en las tiendas de repostería ya viene en manga ya viene listo hay de diferentes colores y sabores en este caso lo utilice de fresa y es color rojo obviamente como la fresa así es que te invito a que visites las tiendas de repostería y ahí puedes encontrar todo eso de materias primas para los pasteles o panes me despido que tengan excelente tarde ahí está listo vean